Me sentí incómoda y yo, ahora yo no puedo hablar por su culpa. Y lo que es que yo estoy haciendo es un amigo. Me olvidaba y me como, esto es incómodo y estoy de pie. ¡Vale el acro! ¡Vale el acro! ¡Vale el acro! ¡Suscríbete! ¡Vale el acro! ¡Vale el acro! ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso para Jorge Luis Ocampo! ¡Gracias!